Todos amamos una buena historia del origen de un superhéroe. Claro, es divertido ver a Spider-Man balanceándose en los edificios, pero lo que realmente nos tocó a todos fue lo que el tío Ben le dijo a un joven Peter Parker. Nos encanta ver a Batman dándole una paliza al Joker, pero esa trágica noche en Crime Alley es lo que aún nos mantiene fascinados. Así que no es de extrañar que el primer y más grandioso superhéroe de todos los tiempos tenga una serie de televisión sobre lo que él lo definió. Por alguna razón, Clark Kent es el mejor de nosotros, si bien Batman puede ser el máximo ejemplo de perfección física, Superman es la cúspide de la bondad de la humanidad. Pero siempre ha habido un debate entre los fans. ¿Es Superman Clark Kent? ¿O Clark Kent es solo un disfraz? Siempre he pensado que Superman es solo una capa y que Clark Kent es el héroe que la usa. Smallville es el caso que respalda mi creencia en lo que hace a Superman el mejor superhéroe del mundo. Esta serie seguiría el viaje de un joven Clark Kent para convertirse en el salvador de la humanidad y por otro lado, también veríamos como un hombre nunca podría escapar de su destino de convertirse en el criminal más atroz del universo. Bueno, al menos del planeta. Trágicamente, dos amigos terminarían en lados opuestos del bien y del mal, pero... ¿He convertido a esta serie en una obra maestra olvidada? ¿O simplemente tomé mucho Red Bull de Kriptonita? Bueno, vamos a descubrirlo en este episodio de Clásicos que no olvidamos. Smallville fue creada por Alfred Goff y Miles Miller. La historia de cómo se concibió Smallville es que el presidente de Warner Brothers, Peter Roth, había estado intentando crear una serie de televisión de Superboy desde 1979, lo que lo llevó a encargar una serie de televisión sobre el origen de Superman. Pero yo digo mentira. Verás, había habido una serie de televisión de Superboy que se emitió a finales de los 80 y principios de los 90. Estaría chévere hacer un episodio de ese show, ¿no crees? Pues si lo crees, anótalo en los comentarios. Y si te parece que sería una bugre, anótalo también. Bueno, pero lo que sí es verdad es que la idea original para nuestro programa de superhéroes de Warner Brothers fue una propuesta de Tim McCandley que se tituló Bruce Wayne. Esta habría sido una serie de televisión tipo La Historia del Origen de Batman, pero esta propuesta fue rechazada ya que Warner Brothers estaba tratando de desarrollar una nueva película de Batman y no quería que la gente se confundiera. Pero la idea de una historia de origen se quedó grabada y Roth se acercó al equipo de guionistas y productores Alfred Goff y Miles Miller. El dúo estaba tratando de desarrollar una adaptación televisiva de la película Eraser de Arnold Schwarzenegger, pero ese proyecto no iba para ninguna parte y estaban intrigados por la idea de una serie sobre el origen de Superman. Goff y Miller no eran fanáticos de los cómics y solo estaban familiarizados casualmente con ese personaje. En una entrevista en el podcast Inside of You con la estrella de Smallville, Michael Rosenbaum, Miller y Goff dijeron que siempre se preguntaron por qué Clark era tan bueno y que esta pregunta serviría como tema central de la serie, pero querían mantener esa serie con los pies en la tierra, por lo que crearon la regla de nada de trusas y nada de vuelos, lo que esencialmente significaba que querían centrarse en los personajes en lugar del típico espectáculo de superhéroes. Eso fue un poco controversial y aún se debate entre los fanáticos sobre si fue un error o no lo fue. Porque personalmente siempre he estado indeciso sobre cuánto debe afectar el material original a este tipo de proyectos, porque a veces es bueno alejarse un poco del material original, ya que las adaptaciones deberían centrarse en los personajes y en la trama, así que apegarse demasiado a la tradición puede quitarle valor a eso. Un ejemplo perfecto de eso es Mortal Kombat Aniquilación, donde la película se ahoga tanto en el canon que apenas si es una película, pero luego tienes una película como Wanted, donde la única conexión con el cómic original era el título. Así que encontrar el equilibrio correcto era la clave, pero ¿Smallville encontró ese equilibrio? Bueno, antes de llegar a esa respuesta, volvamos a sus orígenes. El casting del programa sería especialmente esencial para su éxito. La primera persona elegida fue Christine Kreier, quien no llevaba mucho tiempo actuando. Su primer papel fue en la telenovela juvenil Edgemont, y durante ese tiempo también participó en la película para televisión Blancanieves, la más bella de todas. La película llegó a manos de Goff y Miller mientras buscaban a la actriz ideal para interpretar a Lana Lang. Quedaron impresionadísimos y dijeron que había que contratarla antes de que se les escapara. Kroik hizo lo mejor que pudo con este papel. Al principio, Lana era un personaje interesante. Sus padres murieron frente a ella durante la lluvia de meteoritos que trajo a Clark a la Tierra. La pintaban como la chica perfecta, la vecina de al lado, la porrista popular, con un corazón de oro. Pero durante la primera temporada, nos enteramos de que solo es una fachada. En el fondo, solo intenta complacerlos a todos y estar a la altura de lo que cree que sus padres hubieran querido. Por eso se enamoró de Clark, porque él veía a su verdadero yo. O sea, no a mí, a su verdadera ella. Pero desafortunadamente, eso era casi todo lo que ese personaje tenía para ofrecer. Tristemente, después de algunas temporadas, Lana se redujo a ser solo un interés amoroso. O mejor dicho, un premio. John Schneider fue elegido para interpretar al padre de Clark, Jonathan Kent. Fue una elección brillante, considerando que había interpretado al icónico chico malo del sur, Bo Duke, en Los Duques de Hazard. Era totalmente creíble que fuera un granjero. Schneider inicialmente rechazó Smallville tres veces porque decía que no quería ser parte de lo que arruinaría el legado de Superman. Pero cambió de opinión después de leer el guión. Le encantaba que Jonathan no fuera un tonto como otras figuras paternas de la televisión en ese momento. Interpretó a Jonathan como un padre amoroso que haría cualquier cosa por su hijo. Pero no era perfecto. Era sobreprotector con Clark y odiaba a los Luthor. Eso se debía a que hizo un trato con Lionel Luthor para fingir la adopción de Clark. Y el precio que terminó pagando fue traicionar a sus amigos, la familia Ross. John dijo que su hijo lo ayudó a darle forma a la relación entre Jonathan y Clark. Su hijo tiene síndrome de Asperger y comentó que crear a un niño con necesidades especiales es una vida completamente diferente que muchos padres no experimentan. John incorporó esa conciencia a la forma en que veía la relación de Jonathan y Clark. Y puedes disfrutar de la química entre él y Tom Welling. Puedes creer que esos dos eran padre e hijo. Son responsables de muchas escenas favoritas de la serie. Bueno, sigamos. Annette O'Toole también tiene una historia interesante sobre cómo llegó al papel. No la eligieron para ser Martha Kent sino hasta después de que se filmara el episodio piloto. Originalmente la acta es Cynthia Ehringer. Fue elegida y grabó el piloto, pero el equipo sintió que no funcionaba. Más tarde ella misma dijo en entrevistas que le comentaron que era demasiado joven y que no era creíble verla como una madre. Annette O'Toole acababa de terminar una serie llamada La Cazadora que acababan de cancelar, lo que le abrió la puerta a Guffie Miller para incorporarla al programa. Annette es conocida por muchos fanáticos de Superman por ser la primera actriz en interpretar a Lana Lang en Superman 3. O'Toole también es una gran fanática de subs, por lo que estaba encantada de volver a visitar el mundo del hijo de Krypton. Annette interpretó a Martha Kent como una madre amorosa, más abierta que Jonathan, ya que estaba dispuesta a no juzgar a Lex por el peso del apellido Luther. O'Toole tenía una perspectiva interesante sobre la motivación de Martha. Citando sus palabras en una entrevista de primera temporada de Smallville, dijo, Tengo la sensación de que ella no tuvo una madre mientras crecía. Nunca conoció lo que es una. Por eso ser madre es tan importante para ella y quiere ser el tipo de madre que los libros de cuentos nos dejan ver. Al igual que con John Schneider, creo que la Martha Kent de O'Toole ha sido la mejor interpretación de ese personaje. Sin ofender a Diane Lane, que hizo un gran trabajo, pero al menos la Martha de O'Toole nunca se usó para uno de los momentos más estúpidos del cine de cómics. Tanto O'Toole como Schneider han dicho que muchas personas del ejército norteamericano se les acercaron con gratitud, pues resulta que muchos paquetes de entretenimiento que se habían enviado a las tropas en el extranjero contenían temporadas de Smallville, por lo que les han contado que los Kent eran como sus padres que estuvieron allí con ellos durante los momentos difíciles. Bueno, Pete Ross fue interpretado por Sam Jones III. Creo que a Jones le tocó bailar con la más fea en esta serie porque era el mejor amigo de Clack desde la infancia, pero nunca exploraron a fondo su personaje. Durante la primera temporada tuvo menos tiempo en pantalla que Chloe Sullivan, quien ni siquiera era un personaje de los cómics. Sam estaba frustrado por la falta de dirección de su personaje. Muchos fanáticos también lo estaban e hicieron saber sus sentimientos a través de cartas y foros de mensajes. Entonces se introdujo la decisión de que Pete se enterara del secreto de Clark. Jones pensó que eso abriría una nueva faceta del personaje, pero lamentablemente se manejó muy mal. Se convirtió en una historia de Pete enloqueciendo por cómo mantener el secreto de Clark. Fue horrible y lo que más le dolió a Jones fue la forma en que eliminaron a su personaje de la serie. Al final, le dijo a Clark que ya no podía soportar la carga de su doble vida y entonces dejó Smallville al final de la tercera temporada. Miller dijo que manejaron muy mal la salida del personaje de Pete Ross. En ese momento esperaban traerlo de regreso en temporadas posteriores y, bueno, eso sí sucedió, pero en uno de los episodios más babosos de la serie. Alison Mack fue elegida para interpretar a Chloe Sullivan, un personaje original de la serie. Chloe era como la Lois Lane de ese mundo, pero con un toque más. Si te descuidas, te bajo a tu novio, Lana. Salía un montón en la serie y por increíble que parezca, tenía mejor trama que Lana. Incluso tuvo una serie web durante el programa. Al final, resulta que era la prima de Lois Lane y terminaría casándose con Jimmy Olsen, pero espera, aún hay más. Después la termina poseyendo Brainiac y se casa y hasta tiene un hijo con flecha verde. No, no te estoy tomando del pelo, en serio, eso sucede. Alison Mack se ha convertido en una de las actrices más famosas desde que terminó la serie, pero para destrucción de todos, fue por razones muy malas. Mack se involucró con una secta llamada NXIVM, lo que la llevó a la cárcel por 21 meses. Todo eso se cuenta mejor en la serie documental nominada a premios de HBO The Vow. Pero volvamos a las cosas buenas, Smallville no podía funcionar sin un Clark Kent, así que tenían que encontrar al actor perfecto para ese papel. Hicieron un gran casting, hasta yo participé, pero me dio gripe. Jensen Nichols estuvo a punto de quedarse con el papel de Clark, pero al final eligieron a un actor relativamente desconocido y entra Tom Welling. Tom comenzó como modelo, allí fue que lo conocí, y después se cambió a la actuación. Había salido en algunos episodios de series como Judging Amy y Small Rules. Welling rechazó el papel dos veces porque le parecía una idea tonta y le preocupaba que lo encasillaran, pero al igual que a John Schneider, lo convencieron después de leer el guión del piloto. Welling interpretó lo mejor de Clark Kent, su bondad innata. Veía lo bueno en las personas, incluso en Lex Luthor. Gran parte de la serie mostraba a Clark luchando con su identidad, tratando de aprender sobre sus orígenes sin dejar de lado su humanidad. Y Welling hizo un trabajo fantástico interpretando esa lucha. Pero lo que hacía que los espectadores siguieran viendo la serie era la relación entre Clark y su mejor amigo. Lex y Clark, por supuesto, estaban trágicamente destinados a convertirse en archienemigos, y aquí es donde llegamos al otro protagonista de la serie, Lex Luthor, interpretado por Michael Rosenbaum. No es ningún secreto que Rosenbaum fue la gran revelación de esa serie. La mayoría de los fans de los cómics dicen que él es la definición perfecta de Lex Luthor y creo que es fácil estar de acuerdo con eso. Gene Hackman estuvo genial, pero su Lex Luthor era un payaso obsesionado con los bienes raíces. Sherman Howard fue un Lex Luthor científico loco muy bueno. John Cryer fue un Lex Luthor cerebro criminal muy bueno también, pero no me convence. Y J.C. Eisenberg digamos que fue una elección interesante, pero Michael Rosenbaum simplemente derrocha carisma, inteligencia y una vulnerabilidad sorprendente en pantalla. Al igual que en los cómics de la edad de plata, Lex y Clark comenzarían como amigos, pero poco a poco su amistad se convertiría en un resentimiento y en odio. Es gracioso porque Michael Rosenbaum fue el último actor en ser elegido para ese programa y no solo eso, sino que la primera vez que audicionó lo hizo fatal. Dijo que no se lo tomó en serio, no se aprendió sus líneas y fue un completo desastre. Pero como muchos otros actores del elenco, pensó que una serie de Superman sería un chiste. Dos meses después lo llamaron para que volviera a hacer una audición. Esta vez, su agente lo convenció de que sería una serie más realista, no una cursifiesta de superhéroes exagerada. Así que se aprendió sus líneas, entró y se dijo a sí mismo, ah, pues si fallo, pues lo fallo. Después, la cadena quería que conociera a los productores y volviera a hacer una audición, pero esta vez Rosenbaum se negó. Les dijo, miren, si les gusta lo que vieron en la grabación, me pueden contratar y si quieren dejarlo pasar, entonces está bien. Y adivina qué pasó. Un gran aspecto de la vida del ex fue su relación con su padre, Lionel Luther. Lionel fue interpretado por el increíble John Glover. John lleva décadas trabajando en la industria del entretenimiento. Soy un gran admirador de él desde que interpretó al diablo en Brimstone. Ese es otro gran programa que cancelaron demasiado pronto, pero las mejores partes de esa serie fueron las escenas entre él y el actor principal, Peter Horton. Muchos lo recordarán por películas clásicas como Gremlins 2, Scrooge y Batman y Rubin. John es una estrella de primera línea que merece ser reconocido. Es un maestro tanto de la comedia como del drama, lo que no es fácil para muchos actores. Interpretó a Lionel como un completo imbécil, pero no era un villano caricaturesco, no, 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 no. Como todos los mejores malos, pensaba que él era el bueno. En la mente retorcida de Lionel, creía que sus motivaciones eran puras. Lionel Luther pensaba que Lex era débil y que necesitaba ser moldeado. Entonces, en lugar de compasión, le dio castigos. Lionel solo iba a ser una estrella invitada en la serie, pero John lo hizo tan bien que lo convirtieron en un personaje regular. Originalmente, los creadores habían intentado que William H. Macy interpretara ese papel, pero estoy seguro de que no podemos ver a nadie más como Lionel que John Glover. Bien, ahora que hemos repasado los personajes, vayamos a la serie echando un vistazo al curioso episodio piloto. La premisa básica de la serie es que cuando Clark llega a la Tierra, pues no está solo. Trozos del planeta Kripton lo siguieron y en una brillante pieza de escritura terminarían ocultando su nave. Y eso fue genial porque siempre fue un gran agujero en la trama de los cómics y de las películas que el gobierno no viera la nave estrellarse con su tecnología actual, pero la destrucción que la lluvia de meteoritos provoca en Smallville conduciría a una inmensa culpa irracional. También los padres de Lana morirían, Lex se quedaría calvo, y la gente mutaría en monstruos de Kriptonita. Y ¿sabes? Esto último fue probablemente la peor parte de esta serie, los episodios de tipo El monstruo de la semana. Esto fue el único aspecto de Smallville que siempre se usó para criticar la serie, y lo entiendo. Estos eran los primeros días del DVR, y el streaming ni siquiera era algo con lo que nadie pudiera soñar, así que no todos vieron el piloto, pero había que enganchar a la gente con algún truco. Pero madre mía, algunos de esos episodios fueron muy tontos. O sea, la Kriptonita se usaría para cualquier cosa. Mira, aquí hay algunos ejemplos. Se usó en un batido que te haría perder peso y convertirte en un monstruo que come grasa humana. Y también te convertiría en una estrella de cine que luego regresaría al universo DC, pero eso es otra historia. La rojita hacía que las flores produjeran aceites para hacerte invisible. Se usaba para fabricar gasolina para carreras de drag al estilo de rápido y fugioso. Se usaba para hacer chicle que te daba poderes elásticos. Era la fuente de la juventud. Te podía convertir en un insecto humano y así la cosa seguía por mucho y mucho más. Por cierto, quizás no lo recuerdo muy bien, pero ¿por qué el gobierno no investigó y capturó a estos bichos raros de la Kriptonita? Sé que LexCorp sí lo hizo, pero ¿nadie en el gobierno decidió darse una vuelta y recoger algunas rocas? Avísenme si estoy equivocado porque no recuerdo que eso saliera en la serie. Bueno, pero a pesar de esos aspectos negativos, en el show había muchas cosas que te mantenían pegado. Las relaciones de los personajes eran la mejor parte. La amistad entre Clark y Lex no era la única que se terminaría explorando. La desconfianza de Jonathan hacia Lex por culpa de su padre, Muerto tratando de sacar el lado bueno de Lionel y los juegos mentales entre Lex y Lionel eran solo algunos de los más destacados. Es una pena que por todo lo bueno hubiera también mucho malo. Algunas tramas simplemente te dejan rascándote la cabeza como convertir a Lana y a Lex en pareja. O sea, no entiendo por qué no podían ser solo amigos. Y soy el único que pensó que era muy raro que Lex se la pasara saliendo con adolescentes. Pero una de las peores tramas fue la relación de Chloe y Jimmy Olsen y su eventual matrimonio y divorcio. Terminó con Jimmy muriendo después de salvarla de Doomsday. Ah, y encima de eso te enteras de que no se llama Jimmy. Se llama Henry James Olsen. Jimmy es solo un apodo. El verdadero Jimmy Olsen es su hermano menor. Sé que algunos de ustedes pueden haber pensado que ese giro en la trama estuvo bien, pero lo siento, a mí me pareció muy ridículo. También hubo episodios que eran descarados, plagios. Uno que me viene a la mente así de sopetón es uno en el que Marta y Lionel quedan atrapados por un asesino en serie que usaba elaboradas trampas mortales, sospechosamente similar a las películas de Saw. Otro tenía a Clark y a sus amigos emborrachándose con vino mágico en Las Vegas, lo cual era claramente un plagio de qué pasó ayer. Este era un problema común con Smallville. Muchos arcos de la serie eran tontos y muchas de esas tramas se resolvían de manera muy turpe. Siempre se sintió como que esto se debía a que introducían una idea sin pensar en cómo la iban a resolver. Parecía como si los guionistas dijeran ya relájate y lo arreglaremos en la post. El mayor ejemplo fue la conclusión de la relación entre Clark y Lana. El problema era que Lois Lane terminó apareciendo en la cuarta temporada y Erika Durant simplemente se robó el show, interpretó a la Lois Lane perfecta, sarcástica, divertida, valiente y un dolor de cabeza para Clark. Esos primeros episodios de ella fueron geniales y la química entre Tom Welling y Erika Durant era increíble. Era un verdadero placer verlos pasar lentamente de odiarse a enamorarse. Y ahora el problema era que la serie estaba construida sobre la relación entre Lana y Clark pero siempre estuvo destinada a terminar y los escritores se habían arrinconado solos. Así que en lugar de hacer que Clark y Lana lentamente se desencantaran el uno del otro los escritores decidieron meterlo todo en un solo episodio. La brillante idea fue que Lana obtenga superpoderes, tiene que detener una bomba de kriptonita absorbiéndola en su cuerpo y por eso si Clark se acerca a ella morirá. O sea, me sorprende que esto fuera lo mejor que se les pudo ocurrir. Era el equivalente a hacer la tarea en último minuto. Bueno, aún así, algunas de las cosas más geniales de la serie fueron los elementos de los cómics que sí se usaron. Comenzando con el episodio Reloj de Arena donde vemos una visión del futuro del ex como presidente. Cuando presentan a Impulso en el episodio Ron termina con una carrera increíble entre Clark y Bart. Otro gran episodio fue Aqua que presentó a Aquaman. Tanto los gemelos fantásticos como la legión de superhéroes aparecerían en algunos de los episodios favoritos de toda la serie pero uno de los mejores episodios fue el de la sexta temporada llamado Justicia que presentó a la Liga de la Justicia. Es triste ver que Batman Wonder Woman y Linterna Verde no se pudieran usar debido a varias razones. Otro gran aspecto de la serie fue el amor que tenía por la clásica película de Superman de 1978. Muchos del elenco de esa película volverían para esta serie. Tuvimos a Troy que digo Mark McClure quien interpretó a Jimmy Olsen en las cuatro películas originales de Superman regresando como un kriptoniano perdido que vive en la Tierra. Dax Orr el creador kriptoniano de Brainiac en la séptima temporada. Pero el momento más famoso de la serie fue cuando el mejor Superman de todos los tiempos Christopher Reeve participó como estrella invitada como el Dr. Virgil Swan un científico que ayudaría a Clark a aprender más sobre su herencia kriptoniana. Este fue el momento más comentado de la televisión ese año recuerdo que era de lo único que se podía hablar en mi grupo de amigos sin mucha vida social. Tom Welling dijo que trabajar con Reeve fue increíble como lo explica en un episodio de su podcast charlando de cine. La idea era que filmaríamos a Chris hablándome y luego lo dejarían ir. No se iba a quedar para mi grabación. Pues lo que pasa es que si alguien hace que dos actores hablen a veces uno de los actores se va y luego el otro dice que no tiene una... En fin. Chris no se iba. Creo que fue seis o siete horas después que su enfermera le dijo oye si es que... porque ella seguía diciendo o sea tienes que irte es hora de que nos vayamos porque ellos ya saben su condición y recuerdo que ella dijo mira si no nos vamos llamaré a la policía. Se ve que fue genial trabajar con él o sea solo miren este adorable anuncio publicitario que Tom y Chris hicieron juntos. Pero no se puede decir lo mismo de todos los actores de la película clásica Margot Kidder apareció como invitada en algunos episodios y se suponía que tendría un papel más importante en la serie se rumoreaba que iba a ser la villana principal de la cuarta temporada pero tristemente nunca lo sabremos porque Kidder no estaba contenta con los productores cuando Rick falleció querían que su personaje hablara sobre la muerte del Dr. Swan en una entrevista con la página web de Superman en febrero de 2005 Margot dijo me pareció bastante explotador y lo dije pero ellos los productores no lo vieron así o sea Christopher era mi amigo así que seguir adelante y hacer una escena en la que anunció su muerte en Smallville para que puedan obtener publicidad simplemente me pareció explotador en lo personal posiblemente no le pareció a otras personas y entonces simplemente no funcionó si me van a hacer quedar mal pues me van a tener que pagar un montón de dinero así su personaje terminaría siendo exterminada fuera de cámara pero igual fue genial volver a ver a Margot en la mitología de Superman aunque solo fuera por un corto tiempo y además usaron bastante la clásica banda sonora de Superman de John Williams en la serie lo cual siempre es agradable de escuchar y hablando de eso algo que no puedes olvidar de Smallville es su canción principal Save Me de la banda ahora desaparecida Remis Zero esta canción siempre estará asociada con el legado de Superman incluso apareció más tarde en la serie de la Rovers Supergirl ahora bien en la séptima temporada Goff y Miller dejarían la serie aunque nunca se ha dicho explícitamente por qué se fueron muchos comentarios indican que siempre habían querido solo 5 temporadas pero el canal quería alargarla lo más posible Michael Rosenbaum también se fue esa temporada porque quería seguir adelante con su vida y sintió que una vez que Goff y Miller se fueron no valía la pena quedarse él volvió en el final pero dijo que lo hizo solo por los fans y aún así aunque fue genial volver a verlo en la serie se nota que su aparición fue algo apresurada de manera que en ese momento la serie tenía sus altibajos pero todo eso cambió con la temporada número 10 se inclinó mucho hacia el contenido de los cómics esa temporada presentó muchos personajes de cómics que se presentaban en la televisión por primera vez Booster Gold y Blue Beetle fueron dos de los más memorables la décima temporada generalmente se consideraba la mejor de la serie pero el final terminaría siendo controversial en este punto Brian Peterson y Kelly Souders habían asumido el cargo de showrunners y aunque a algunas personas les fastidia el final de la serie mientras que a otras les encanta un problema notorio fue ver o más bien no ver a Clark finalmente ponerse su trajecito solo pudimos verlo hacer la clásica apertura de su camisa para revelar el símbolo de Superman y aún Clark echó con goma de CGI volando en la oscuridad según un artículo de Screen Rant publicado en agosto de 2017 Peterson dijo lo que queríamos hacer desde el principio era mostrar pistas de hacia dónde se dirigía él Superman porque esa es una historia completamente diferente que aún no se había contado se sintió como si diéramos lo suficiente sin comenzar a contar una historia completamente diferente que se ha dejado para todos los demás medios bueno pero ¿y si Smallville regresara? pues técnicamente ya lo hizo DC sacó una serie de cómics llamada Smallville temporada 11 publicada entre 2013 y 2016 y durante el evento crisis en tierras infinitas del Arrowverse pudimos volver a visitar Smallville la escena entre Tom Welling y John Cryer fue una favorita de todo el evento a mí me encantó especialmente esta parte recientemente Welling y Rosenbaum dijeron que se estaba desarrollando una serie animada de Smallville pero lamentablemente Michael dijo en una convención que James Gunn había rechazado la idea por ahora aún así dijo que lo volvería a intentar en unos años cuando las cosas se calmen en el universo de DC con suerte algo puede cambiar en el futuro mientras tanto Rosenbaum y Welling comenzaron un podcast llamado Talkville donde vuelven a hablar de la serie y cuentan historias de sus experiencias filmando el programa y todo eso no es un mal contenido para poner de fondo mientras haces tus quehaceres igual que nosotros en Joblo actualmente puedes ver las 10 temporadas de Smallville en Max así que te recomiendo que te des una vueltita por esa icónica granja para ver algunas de las más increíbles aventuras tempranas de nuestro Boy Scout favorito solo asegúrate de cuidarte de esa molesta kriptonita es como una piedra en el zapato ¿entiendes? una piedra pues porque es una roca bueno en fin ¿te gustó Smallville? o no anótalo en los comentarios suscríbete a Joblo en español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones y recuerda que no tengo el apellido Luthor ni soy un millonario de los bienes raíces por eso tu apoyo es fundamental porque somos una compañía independiente hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!